Se que mi chef no puede sentir, se que mis fans lo van a sentir Sin mi mis ellas no pueden vivir, solo me soprenes hablan de mi Se que mi chef no puede sentir, se que mis fans lo van a sentir Sin mi mis ellas no pueden vivir, solo me soprenes hablan de mi Estoy bendecido, gracias a Dios por todo lo que tengo El demonio me quiere bajar, por donde está Dios yo me mantengo Muchos han dicho mierda de mi, por a la mierda a todos les mando Dicen que tienes ejército, si yo tengo a todo tu comando En este juego tu sabes que mando, mando Y todos tus negras están de mi lado And you know that, kick up, boom nigga I'm about to go I'm expensive man, quieres verme, tienes que pagar Eres un hater man, sin mi no puedes vivir, solo tienes que hablar Sin mi chef no puede sentir, se que mis fans lo van a sentir Sin mi mis haters no pueden vivir, solo me soprenes hablan de mi Yo no me soprenes hablan de mi, yo no me soprenes hablan de mi Yo, yo, si escuchas el p-boy, sé que piensas leyendas, estrellas que te dan lecciones pa' que aprendas Venimos desde luego y si buscas pip, no habrá como te defiendas Es normal que hagamos hit tras hit, que te dejemos mal, que todo lo que toques sea fenomenal, que seamos los mejores como dice tu vial No me sorprende, eso hablan de mi, eso hablan de mi No me sorprende que me quieras como enemi I'm not a bitch, I'm a bitch, I'm a casa, every boy, desde 2007, dime que pasa No tenemos la culpa de que aspires a ser, no, si quiero otro limpida Oh my man, salud to be with you, aquí nosotros somos todos maras Sé que mis hijos no pueden sentir, sé que mis falsos van a sentir Si ni mis reyes no pueden vivir, solo me sorprende si hablan de mí Sé que mis hijos no pueden sentir, sé que mis falsos van a sentir Si ni mis reyes no pueden vivir, solo me sorprende si hablan de mí No me sorprende que todo lo que haces depende de gente falsa como tú No me fomentes tu envidia, tampoco comentes mi vida No soy como tú, soy como tú Yo hago lo mío, confío en los míos, so I'm ya no problem Me soy de eco también de la vía, wey reg, my nigga, you know where I'm from Tanto ruido pero no valéis, tenéis talento solo para hate Tengo rimas calientes, las tuyas tan frías, like 30 grados Fahrenheit I show ya, nigga, that no man of feet, algo se cueste por mi mente que no tiene fin Te metes conmigo, también te metes con mi team, con mis friends, con mi family, man, you know what I mean No me sorprende que todos tus homies escuchen tu música solo por hobby No me sorprende que tu girl tenga más temas míos que tu dios en su móvil No me sorprende que todos tus homies escuchen tu música solo por hobby No me sorprende que hasta ahora en Guinea los rappers no vendan ni ganen su money